Sos tan hielo, ya amanezco al lado tuyo, wey, wey. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, wey. Pero qué clase, pa, 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 que lo voy a conocer, que, que, que. Y no recuerdo lo que sucedió. Prima, mamá, prima, mamá. Pero mientras se rumba, pa, 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 que lo voy a conocer, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué corazón, qué fue lo que pasó, porque fue lo que era que lo partió a la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que me hizo hoy. Yo tenía un papá que me decía que se fue lo que sucedió. Pero qué posición, yo que tome tu nombre, que me pescan los tragos y unas pastillitas del color. Y el sentimiento, que aunque tenerme de un momento, de eso que te no quedan tú, no recuerdo nada. Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero no recuerdo tu cara. Pero del placer. Pa, 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 que lo voy a conocer, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no recuerdo nada en la mente Soy lo que estaba tomando mucho rojo en la marquete Un día que era rico estaba prendido el ambiente Soy el único recuerdo hasta donde te he conocido Y se atrapaba la botella y el camino estaba vendido Y el barrio me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que los peces están a ver, no me lo sentaba bien Y no recuerdo lo que un hombre más suerte era frío Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero no recuerdo lo que sucedió No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuáles tu nombre tú eres Pero que me hace ruta, pa, pa Para que no recuerdo que anoche No recuerdo lo que sucedió Pero que me hace ruta, pa, pa Para que no recuerdo lo que sucedió Fáro un búrro, dos senhores em marín Mi neos geas lafia, la familia La familia, la familia Do, 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 do ¡Vamos! 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 Aquí dice déjame cantar contigo Please, ¿cómo te llamo? Me llamo Andrés Andrés, déjame ver Me llamo Andrés Andrés, pero tienes que me dice de Colombia y hablas como español Eres una mesa Sí, porque mi familia se crea en Colombia y yo me creo colombiano Gracias por Andrés Vamos a hacer una cosa Yo te voy a entregar este lado Vamos Andrés Vamos Andrés DJ Poma te va a ayudar Vamos para ahí Andrés Dale, explícale Andrés Y yo me voy a quedar con la gente en la búsqueda Andrés, vamos a cantar esto que dice Andrés, vamos a cantar esto que dice ¿Cómo? Pero qué clase Pa, 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 pa Para que yo por la noche No me acuerdo lo que sucedió Pero qué clase Pero qué clase Para que yo por la noche No me acuerdo lo que sucedió Pero qué clase Pa, 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 pa Para que yo por la noche No me acuerdo lo que sucedió Pero qué clase Pero qué clase Pa, 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 pa Para que yo por la noche No me acuerdo lo que sucedió No me acuerdo lo que sucedió Vamos Andrés Y a los bandas Pero qué clase Para que yo por la noche No me acuerdo lo que sucedió Pero qué clase Otra vez, otra vez Pero qué clase Pa, pa, pa Para que yo por la noche Que, que, que No me acuerdo lo que sucedió ¿En serio? ¡Ganó! ¡Uno vamos por atrás! ¡Ahora van atrás! ¡Pero vete, vete! ¡Vamos a cantar aquí! ¿Cómo dice? ¡Va! ¡Va! ¡Un, dos! Desde las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amanecita que es mi casa Desde las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amanecita que es mi casa Pero vete a hacer un pa-pa-pa-pa Que llegó con la noche En qué, qué, qué No recuerdo lo que hiciste Dios Pero detrás de un pa-pa-pa-pa Aquello con la noche En qué, qué, qué No recuerdo lo que hiciste Dios ¡Oh, qué, qué, qué camino! ¡Un, dos! ¡Un, dos, dos! ¡Vkindle la noche en tuwave! ¡A la noche en tuwave! ¡ bezá, bezá, bezá! Y let go.